Y por su parte, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social inauguró el Centro Integral de Hemodiálisis Extrahospitalaria para las personas que padecen insuficiencia renal. El Centro Américo está ubicado en la ciudadela Montserrat de esta capital. La inversión superó los 4.6 millones de dólares y comprende la instalación de cuatro salas para tratamientos de hemodiálisis y 80 máquinas para el tratamiento sustitutivo de las funciones del riñón. Cuenta estas instalaciones con cuatro salas de hemodiálisis, tres de ellas con 25 máquinas cada uno para atender a la población general y una sala especial de aislamiento para aquellos pacientes especiales que necesitan un tratamiento aparte. Ya el paciente renal va a ser manejado por un grupo multidisciplinario, no solamente el tratamiento de hemodiálisis, sino también el aspecto nutricional, el aspecto de salud mental, el aspecto de problemas laborales, lo va a tratar con un trabajador social.